¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Aaaaaaah! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí la cocina! El sabor de los... ¿No han visto a mi compá? ¡No han visto a mi compá! ¡Cientos labrosones! ¡Postres calóricos! ¡Regresó el Festival del Terror! Esta hechizada mañana tendremos unas calabacitas del huerto de la bruja. Así es que... ¡Que los ingredientes! ¡Que los ingredientes! ¡Vengan a nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! Mariano, ¿estás bien? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Vente por acá conmigo, acompáñame y hazme saber que estás bien! Voy a descansar un segundo. ¡No! ¡En paz! Bueno, necesitamos para esta receta 3 cucharadas de mantequilla, 4 tazas de malvaviscos... ¡Oye, ahí te encargo, Mariano! ¡Estás tirando toda la escenografía! Este... Cantidad suficiente de colorante naranja, 2 tazas de arroz inflado, 4 barritas de chocolate en tercios. También necesitamos, para las hojas, 2 cucharadas de hojas de menta, media taza de aceite. ¡Que tarantantan! Yo siempre he dicho, siempre lo he dicho, hemos dicho que esta cocina está embrujada y nos da muchísimo miedo. ¡Está embrujada! ¡Sí! Ahí está, vamos a darle compita. Después de esta entrada tan triunfal, vamos a lograr, señora, juntos, ustedes y nosotros, a darle un hechizo para calabazas, mi compa. Ahí está. Primero vamos a tomar espíritu de vaca, es decir... ¡Mantequilla! Mantequilla, exactamente. Y con el espíritu de vaca, vamos a lograr cubrir perfectamente el bone, señora, porque vamos a agregar acá después un ingrediente que yo he denominado cuerpos esponjocitos de duendes. Es decir... ¿Qué es eso? ¡Ah, los bombones! Los bombones, los malvaviscos. ¿Cuerpos esponjocitos de qué? De duendes esponjosos. Ahí está. Lo que necesitamos, señora, es que esto se separe perfectamente una vez que se fundan, que ahorita les vamos a decir cómo vamos a hacer esa magia. El punto es darle ese toque para que se desprendan fácilmente del bowl. ¿Te parece, mi compa? Sí, mi compa. Ahora, el resto de la mantequilla, señora, hay que agregarla también por acá. Estas recetas son especiales para la chaviza, ¿eh? Lo que queremos es que usted pase un terrorífico día de Halloween y de muertos. Pero también les podemos invitar a los chamacos acá, ¿no? A prepararlos. ¡Ah, exactamente! Que lo hagan juntos, exacto. Ese es el punto. Ahí está. Ya que colocamos los malvaviscos, agregamos también el resto de la mantequilla. ¿Va? Ahora nos vamos a la máquina del más allá, mi compa. ¿Cuál será esa máquina? Al microondas. Al microondas, exactamente. Al microondas. Nos vamos a sacar acá con la intención de que, señora, mire, desde acá lo que usted va a hacer es meter primero un minuto, un minuto entero, los malvaviscos junto con la mantequilla para lograr que se funda. Y después de eso vamos a darle por lapsos ahora de 30 segundos, ¿va? Primero un minuto, la máquina del más allá, y después de darle ese tiempo suficiente para que se vaya fundiendo, lo va a sacar como lo voy a hacer yo ahorita, exactamente. Parece que no sucede mucho, pero sí se está logrando. Ahí simplemente vamos a remover siempre con ayuda del miserable. Como el chocolate, ¿no, compa? Que parece que no está sucediendo nada y con el bombón igual. Exactamente, mi compita. Para que no se vaya a quemar, como tú lo dices bien, con tus poderes estás alcanzando a ver en el futuro que se puede quemar. Vamos a meterlo una vez que removimos y otros 30 segundos y de esa manera subsecuente hasta lograr fundirlos, ¿va? Sí. Ahí nos vamos a detener. ¿Les parece que hacemos magia maligna? ¡Sí! Mi compa, la magia es por acá. Ahí está. Y lo logramos. Ahora sí estamos llenos de poder. Y tenemos esto por acá. Nada más importante, lo que usted va a hacer, señora, una vez que tenga. Perfectamente la mezcla, la mezcla ya fundida de los malvaviscos junto con la mantequilla es agregar colorante de color, pues, obviamente, referente a la calabaza. ¿Naranja? Entonces, naranja, exactamente, mi compa. Lo único que vamos a hacer es agregar casi unas tres o cuatro gotitas. Usted mídale para que no quede una calabaza radioactiva. Ok. Buenísimo. Y le va a quedar este resultado, ¿va? Ahí está. Perfectamente se alcanza a ver cómo están nuestros malvaviscos ahí perfectamente fundidos. Y lo que agregamos ahora es esqueleto de hormigas atómicas. Ah. ¿Qué es esto, mi compa? Arroz inflado, me imagino. Arroz inflado, exactamente. Vamos a empezar a integrar. Y otra cosa importante acá, señora. Esta receta, ¿por qué nos gusta y por qué no la rifamos tanto acá en El Sabor de los Sueños? Porque es súper barata. No se imagina qué barata es. Para que se dé una idea, solo la bolsa de los malvaviscos con 600 gramos, 22 pesos. Nosotros necesitamos solo 300 gramos. Claro. Ahí está. Vamos a agregar un poquito más de estos esqueletos de hormiga atómica, mi compita. ¿Te parece? Y lo que hacemos acá es integrar. Vamos a integrar un poco más. Compa, te he dicho que tienes una imaginación bien padre. Muy locochona, mi compa. Oye, en lo que estás mezclando sí quisiera decirles que este viernes se va una moto, compa. Ah, ok. Y tú podrías regalar esa moto. ¡Woohoo! ¿Cómo lo puede hacer? Pues Mariano al 40-400. ¿Quisieras regalarte esa moto? Por supuesto, por favor. No deje de mandar Tania al 40-400. O Denisha, o puede mandar Capi. Mi compa. No, Denisha ya está en el más allá, mi compa. No, no, no. Denisha ya se los fue de la academia, mi compita. ¿Por qué te los adelantaste, Denisha? Ahí está. Bueno, pues Poncho también ya se fue, ¿verdad? Poncho también ya se fue, exactamente. Ok. Torero, Erick, Alex Garza, María Alejandra Molina, Destrampados. Todos necesitamos su voto, por favor. Si usted se quiere llevar una moto, déjese de, o sea, más allá de, pues, votar por nosotros y salvarnos, se va a llevar una moto que está padrísima. Mira, ¿ya la viste? Ah, está increíble, ¿no? Bueno, me encanta. Y ahora para el próximo año de terror, va a quedar muy bien. ¡Mau! No, qué payaso. Maunito se nos adelantó. Maunito se nos adelantó. Literal. Karina. No, qué payasos. Qué mala onda. ¡Ay, qué payaso! Es como Lili ya se fue desde su chorro. Mira, compita, lo que hice ahora... Ajá. No deje de mandar, por favor, mensajes a 4-400. Cerca del más allá. Así es que, por favor, échenos la mano. Está arañando el más allá, Mariano. Está arañando. Lo que hice, señora, fue tomar elixir dorado, es decir, aceite. Ah, aceite. Y usted parezca que se va a lavar las manos en el aceite. Póngase un montón de aceite. Sí. Además, de buenísima calidad este aceite, hágalo así, por favor. Y después va a tomar, mi compita, si quieres, hace una prueba. Vamos a tomar un poco, mojate bien las manos con aceite y va a ser una bola perfectamente acompañado del aceite. Primero parece que se nos pega mucho, que estos son como justo telarañas, pero nada más usted dele. Diga, ay, Mariano, qué broma tan pesada. No, señora, dele un poquito más. Dele, dele, dele la forma. Ahí está. Desde el cielo se alcanza a ver. Desde el cielo, Balú nos está mirando también perfectamente. Qué payaso, porque a mí no me está quedando. ¿Dónde está quedando? No, dale muy fuerte, mi compita. Dale duro, 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 duro. No dejes de mover. Y entre más, señora, acá está el tip importante. Entre más se le amarre, entre más se enfríe el malvavisco derretido, fundido, más fácil va a ser hacerlo. Ahorita está muy caliente. Lo sacamos directamente del infierno. Entonces, por eso está más caliente, ¿va? Ahora, para decorarla, lo que va a hacer, señora, es tomar chocolate, una barrita de chocolate, y la va a cortar más o menos en tres, porque esto va a ser de tronquito de la calabaza. ¿Estás de acuerdo, mi compita? Sí, ya. Ahí está, ya ves. Señora, desde el cielo lo hacemos juntos. En el centro va a lograr integrar esto perfectamente. Ahí está, se alcanzó a ver. Y ahí tenemos ya el tronquito de la calabaza. Ahora, otra sorpresa más. Por supuesto que las calabazas tienen hojas, familia. ¡Sí, señor! Sí tienen hojas. Entonces, señor, usted va a tomar sabor y aroma de Bosques Encantados. Es decir, sabor y aroma de Bosques Encantados. ¿Qué sería mi compita? Pues sería la menta, ¿no? Sería la menta, exactamente. Y la vamos a freír en este elixir dorado, es decir, con el aceite, por supuesto. Lo que hice fue simplemente colocarlo en calor para lograr que suba la temperatura. Pero la menta es medio traviesilla, ¿eh? ¿Por qué, compadre? La menta... La menta no. La menta es medio traviesa. Y vea lo que hace. Se prende. También está maligna. Entonces, usted nada más cuídelo muchísimo para lograr que se fría pero que no se arrebate demasiado si no se nos quema. ¿Cuál es el tip, señora? Cuando vea que se hace transparente la menta es que hay que deternernos y ahí nos quedamos, ¿va? Ok. Ahí está mi compita. Oye, está muy fácil la receta. Y lo que hacemos simplemente es colocar nuestra menta directamente encima de la calabaza. ¿Ya vio ahí? ¡Caray, qué belleza! ¡Delicious! Ahora sí. ¡De la mano! ¡De la mano! ¡Magia, por favor! ¡De la mano! ¡De mi Merlina favorita! Te hubieras dicho de la mano peluda que sí estoy. ¡Ja, ja, ja! Dale a Ricón, le presentamos el festival del terror. El festival que esta mañana presentó unas calabazas directamente del huerto de la bruja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!